La mamá de Enrique Iglesias revela detalles sobre el nacimiento de su nueva nieta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. La madre de Enrique Iglesias, Isabel, ya conoció a su nueva nieta y nos dio todos los detalles acerca de ella. La hispano-filipina de 69 años mencionó también a quién se parece esta nueva retoño. Después del nacimiento de sus mellizos en el 2017, Enrique Iglesias y Ana Kunikova le dieron la bienvenida a su tercer bebé. Y es que tan solo a unos días de que dieran la noticia de que el extenista estaba embarazada, ya había nacido el bebé. Obviamente, así como con los mellizos, ellos mantuvieron todo en secreto. Como que no les gusta eso de la prensa y tanta expectativa sobre sus hijos. Y es que se entiende. Por desgracia ha habido muchas personas, incluyendo famosos, que anuncian su embarazo. Y después tienen que anunciar que por alguna razón perdieron al bebé. Se ha de sentir bastante triste, ¿no creen? La orgullosa abuela mencionó que el nacimiento de su nieta fue increíble. Y que su nuera estaba bastante bien, que todo había salido a la perfección. La socialite mencionó que la hija de Enrique y Ana era una preciosidad. Que era rubia y de ojos muy azules. Por otra parte, la madre del cantante internacional mencionó que obviamente ella estaba al tanto de las buenas nuevas. Así como nosotros, pues no teníamos ni idea. Ella sabía todos y cada uno de los detalles. Al igual que hicieron con sus mellizos, Nicolás y Lucy, ellos mantuvieron el embarazo en completo hermetismo. Así como con su relación en general. A ellos no les gusta andar anunciando y exhibiéndose. La madre de Enrique Iglesias mencionó que él le pidió a su mamá que por favor no dijera nada. Que simplemente ella respetó todo. Porque es una pareja que le gusta el silencio total. La madre de la artista que ya tiene seis nietos, incluyendo los tres de Enrique, mencionó que ella desea tener muchos más nietos. En una entrevista ella mencionó que mientras más nietos, más feliz iba a ser. Yo siento que las abuelitas tienen ese amor, esa paciencia, todo eso que les desborda por el alma. Yo siento que cada una de las abuelitas es increíble con los nietos. Fue Julio Iglesias Jr. el que confirmó en su momento que Ana Kornikova ya tenía a su bebé en brazos. Los felices padres, por su parte, esperaron un tiempo razonable para poder después presumir imágenes de su bebé. Sin embargo, cuando decidieron hacer públicas estas imágenes, ambos compartieron imágenes desde que salieron del hospital con la bebé. El cantante de 44 años fue el primero en publicar la primera imagen. En esta podemos ver al cantante todavía con ropa quirúrgica y la bebé en brazos, está chiquitita y hermosa. Además, tenía un moño precioso en la cabeza. Aunque la fotografía fue compartida hasta el 13 de febrero, el cantante en la descripción mencionó la fecha del nacimiento. Además de la frase, mi rayo de sol. Por su parte, Ana también quiso expresar su felicidad por medio de una instantánea. Y en ella podemos ver a la bebé recostada sobre la extenista. Se ve una sonrisa enorme en la cara de Ana. La felicidad se desborda por esa fotografía. Al igual que su pareja, Ana también posteó la fecha y la misma frase. Obviamente, las felicitaciones en Instagram no se detuvieron. Y hasta la fecha, miles y miles de personas se han comentado y le han dado me gusta a esas fotografías. Pero ojo, esa no fue la única fotografía que Ana posteó. Así es, obviamente, están haciendo tu chiquita, vas a querer publicar 10 mil millones de fotos. Pero en esta, ahora se ve a los orgullosos padres junto con su bebé dándose un tierno beso. Yo morí de amor con esa foto. En esta fotografía podemos ver la sencillez que tiene Ana. Simplemente está ahí así como que un chonguito está cargando a la bebé. Y Enrique y ella con los ojos cerraditos están dando un besito bien, bien chulo. Definitivamente yo creo que esta fotografía va para un libro de maternidad o algo así. Está hermosa. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios cuál es tu canción favorita de Enrique Iglesias. No olvides compartir este video. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.